¡Hora del cuento! ¡Hora del cuento! En el bosque encontrasteis un gran espacio abierto. ¡Mirad, chicos! ¡Es Seto Rodríguez! ¡A ver qué cuento nos cuenta hoy! ¡El único Sonic bueno es Sonic muerto! ¡No, Seto Rodríguez! ¿Sabías que la cámara en Sonic... En el bosque encontrasteis un gran espacio abierto que parece ser el lugar perfecto para descansar un poco antes de continuar vuestro viaje. ¡Marcharse! Al disponeros a acampar, veis a un grupo de hombres lobo haciendo lo propio. Entiendo, lamerse sus partes y estas cosas. Os ven y os ofrecen compartir el campamento. Uno de ellos también dice ¡Hola! ¿Queréis compartir con nosotros algunas historias de vuestros viajes mientras descansamos? Nos hemos metido en un sitio de furro cruising. Espero que no me reconozcan. ¿Por qué? ¿Es como influencer de los lobos? ¿Quieres llegar al obelisco? Les contaré una historia sobre las guerras del lobo. Espero que no me reconozcan. A lo mejor eras un traidor de las guerras del lobo. ¿No sabías que en las guerras del lobo Viggo Mortensen se rompió un dedo de pie? Pues yo combatí junto a Obi-Wankelobi. ¡Oh, Dios! ¡Debemos encontrar a Luke SkyWolfers! ¡Dios mío de vida! ¡Dios mío de vida! ¡Dios mío de vida! ¡Para luchar contra Wild Wayne! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Aaah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Aaaah! ¡Oh, Dios! Esto, esto es un melón maravilloso. Que hemos visto aquí. Ahora me he imaginado a Husky solo. Y es que ese mundo Chewbacca no tiene pelo. Es un señor desnudo. Es un señor normal y corriente. Yo solo quiero añadir que me quedan acabando de escribir Bark Bark Beans. Y me ha parecido brillante. Ya está. ¿Continúa? Hostia, aquí han puesto Dark Waul. ¡Dark Waul! ¡Hostias! Eso está bien. R-Doc-D-Doc. Me siento muy orgulloso de mi bich para mí. Ay, coño. Vale, me toca. A ver. Ven. Me ha gustado eso, me ha gustado.